E integrante del Comité de Participación Social, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Pati? Muy buenos días, saludos a ti y a tu auditorio, a la orden. Muchas gracias. Bueno, el tema de esta mañana es sobre la elección del fiscal especializado en personas desaparecidas, encomienda que el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, en su último informe, pues les dejó a ustedes, prácticamente los invita a que elijan a este fiscal que no tenemos, que sabemos desde hace un tiempo la fiscal designada decidió retirarse del cargo y ahorita actualmente está como encargado Dante Aro Reyes, de Fiscal de Derechos Humanos. Pero a ver, ¿qué pasó después de este exhorto, de esta invitación que les hace el gobernador? Ustedes, Comité de Participación Social, ¿cuál es la decisión que toman sobre elegir al fiscal de desaparecidos? Bueno, lo primero es aclarar que más que una invitación a seleccionar al titular de esta fiscalía especializada, que nos invitó a dar acompañamiento y a colaborar en el desarrollo de las entrevistas y del proceso de selección que llevaban. Sí. Y bueno, estuvimos presentes en ese tramo del proceso de selección, entrevistamos junto con otros integrantes del comité ADOC que contempla la convocatoria, a ocho personas, con esa información de las entrevistas, además de la información curricular de cada perfil, tuvimos una sesión en el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción el pasado 6 de febrero y consideramos que para evaluar la aptitud y la idoneidad no contábamos con elementos suficientes. Esto es, que se requería un proceso que tuviera mecanismos mucho más rigurosos, por llamarlo así, que nos dieran, pues, un perfil más cercano a la legislación especializada, que en este caso es el valor general de la aparición posada de personas. Bien, ahora ustedes estuvieron trabajando, esta parte que me comentas, con el comité ADOC, con CLADEM, también con CEPAD, con FUNDEJ. Bueno, estuvimos trabajando con el comité ADOC, ya no estaban estas organizaciones que tú mencionas, además de FUNDEJ, estaba también el director del Instituto de Ciencias Forenses, la fiscal central, y nosotros, fue mi compañera Lucía Cázares y yo, como parte del comité, pues, para participar en ese último tramo del proceso de selección, que hay que recordar que inició el 18 de diciembre de 2017, cuando se publica la convocatoria. Sí, ahora, entonces, ¿después qué va a pasar con este cargo tan importante que hace falta y ustedes, pues, finalmente hacen, ¿no?, esta postura, este posicionamiento sobre lo que ustedes están dando cuenta en el proceso? ¿Qué sigue ahora, maestro? Bueno, ¿qué sigue? Lo primero es, pues, sensibilizarnos de que Jalisco está en una situación crítica en el tema de desapariciones forzadas. Un dato que nos pareció sumamente preocupante no solo es que ocupamos el tercer lugar a nivel nacional en desapariciones forzadas, sino que el 91.5% de las personas desaparecidas no están relacionadas con algún tipo de delito. Pero esto quiere decir que nos puede pasar a cualquiera y no estamos exentos de que ocurra una tragedia en ese sentido. Entonces, ante esa crisis que considero yo nos encontramos, lo que toca es hacer muy bien un proceso de selección del titular y, además, fortalecer en términos de tecnología y de recursos a esta fiscalía. Y, entonces, ¿qué sigue en esa hoja de ruta? Plantear una nueva convocatoria que tendría que ser emitida por la Fiscalía General. En esa nueva convocatoria hay que trabar, trabar muy bien el perfil del titular de la Fiscalía Especializada con la Ley General de Desaposición Forzada. Ese perfil es un perfil muy técnico, muy técnico en el sentido de que la ley, si uno la ley pide un científico, un especialista en ciencias forenses, pero, además, alguien muy cercano también a las víctimas. ¿Por qué? Pues porque tendrá que participar en el Consejo Ciudadano, hay un Consejo Ciudadano que marca esta ley, tendrá que armar los grupos de búsqueda, tendrá que buscar mecanismos de apoyo exterior. En fin, es un perfil complejo que la convocatoria debe considerar, muy cercano a la ley, a la ley general, y, además, con mecanismos que permitan verificar cómo se está eligiendo a este perfil. Bueno, si esa recomendación que nosotros hicimos en este acuerdo se toma en cuenta la Fiscalía General, el siguiente paso es que emita esa convocatoria. Si se nos invita a participar, como ya lo dije, nosotros acompañaríamos y colaboraríamos en el desarrollo de este proceso. La experiencia que podemos aportar es la que nosotros tuvimos con la selección del fiscal anticorrupción, y es lo que estamos brindando como referente para elaborar este proceso. y, después de esa convocatoria, ir trabajando en las metodologías de evaluación, en los baremos de puntuación, y, finalmente, lo antes posible, integrar a los mejores perfiles para esta Fiscalía Especializada. Bien, entonces, si se les vuelve a hacer la invitación, ¿ustedes están dispuestos a participar? Sí, y, desde luego, no a nombrar, porque no nos toca a nosotros nombrar al titular de esta Fiscalía Especializada, pero sí a colaborar con la experiencia que hemos tenido en los procesos que hemos llevado en otras autoridades del sistema estatal anticorrupción. Bien, ahora, para la gente que nos escucha, ¿por qué el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción tendría que estar participando en este proceso? Habrá quien piense, digo, ¿qué tiene que ver un tema con otro, desaparecidos con corrupción? Sí, que tiene que ver, eso lo discutimos en la sesión que tuvimos. Y, bueno, hay dos razones. La primera es que el artículo 14 de la Ley del Sistema Anticorrupción sí menciona que este Comité de Participación Social va a fungir como una instancia de vinculación con organizaciones sociales e instituciones de gobierno y académicas. Entonces, por ahí hay, digamos, una grieta que nos da un sustento legal. Pero la principal razón, la segunda razón, es una razón de urgencia y de colaboración ante esta situación que Jalisco está viviendo. Además, revisamos con mucho cuidado que no estuviera prohibida por alguna disposición normativa nuestra participación, que no incurriéramos en alguna irregularidad. Eso no es así. Entonces, si no hay ninguna prohibición, si además el artículo 14 nos abre una entrada para este tipo de procesos y además estamos muy preocupados por las cifras y por las circunstancias en que Jalisco se encuentra con este problema, pues la decisión que tomamos fue hay que apoyar en todo lo que podamos y es necesario poner nuestras metodologías, criterios de selección con la experiencia del fiscal anticorrupción a disposición de la Fiscalía General y de la Sociedad Civil, pues adelante estamos en la mejor lead para colaborar. Bien. Ahora, por último, ¿cuándo tendría que estar remitiendo la nueva convocatoria? ¿Se tendría que estar emitiendo esta convocatoria, maestro? Pues los plazos son cortos porque hay fechas fatales ya a partir del siguiente mes para ir integrando ciertos consejos y autoridades. Entonces, yo esperaría que en estas semanas siguientes pudiéramos ya tener una convocatoria, eso desde luego habrá que preguntarlo a la Fiscalía General. Yo me imagino que sería muy próximo y resalto de nuevo que esa convocatoria tendría que tener elementos para medir y verificar la aptitud y la idoneidad del perfil de acuerdo a lo que nos pide la Ley General para desaparición forzada de personas. Bien. Pues muchas gracias por la entrevista, por la información esta mañana. Doctor, gracias. Muy amable. Muchas gracias a ti, Pati. Saludos al auditorio. Buen día. Gracias. Buen día. Jesús Ibarra, profesor investigador del ITESO.